¡Órale! ¡Buenas tardes amigos y amigas! ¿Dónde está esta hermosa princesa de nombre Marijó? ¡Marijó! ¡Muchas felicidades princesa! ¡Escucha como todos tus invitados, sin que yo les diga nada, te regalan un fuerte aplauso! ¡Oigan! ¿Y dónde está la mamá de Marijó? ¿Dónde se encuentra? ¡Leváte la mano señora! Señora, gracias por invitarme a la fiesta de su princesa. Queremos que, igual que su princesa, a usted también los invitados le regalen un fuerte aplauso. ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! Oigan, ¿y dónde está el papá de Marijó o la persona que la registró? ¡Señor! Quiero comentarles algo bien rápido. Por lo regular, los papás de los festejados, en este caso festejada, siempre se me acercan a mi vehículo antes de empezar el show y me dicen ¡Payaso! A mí no me pases al frente, payaso. A mí no me pases a participar. Yo por eso te pagué cerca de 20 mil pesos para que tú hagas el ridículo. Señor, despreocúpese, yo lo voy a hacer yo, pero sí queremos que al igual que su princesa, al igual que su esposa, a usted también los invitados le regalen un fuerte aplauso. Oigan, haciendo un análisis cuantitativo, o sea, contando los aplausos, el 95% de los invitados aplaudió a la festejada. El otro 5%, 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 y no aplaudió. Vamos a darles una segunda oportunidad. Voy a volver a pedir el aplauso para esta hermosa princesa que está de cumpleaños. Y si vemos a alguien que no le aplaude, lo hacemos aquí al escenario que pasa a bailar música mondonguera. Marijón, happy birthday to you. Congratulations. Escucha como todos tus invitados te regalan un fuerte aplauso. Marijón, happy birthday to you. Marijón, happy birthday to you. gracias por ese aplauso que no es para mí es para Marijó que está de cumpleaños oigan rápidamente levante la mano quien te conoce a mí órale nomás unos cuantos bájenla levante la mano quien me ha visto por televisión que mentiroso ya ni salgo levante la mano quien no me conoce ya bájenla para los que no me conocen me presento me llamo Flacolín ¿cómo me llamo? nombre más fuerte ¿cómo me llamo? Flacolín muchos se han de preguntar porque me llamo Flacolín más al ratito les digo por qué pero cuando ustedes escuchen el nombre de Flacolín por la bocina me regalan un fuerte aplauso porque el que no aplauda puede tener un hijo así como él ¿ok? así que al escuchar el nombre de Flacolín todos me aplauden ¿estamos listos en caminar? suéltanos por favor y ahora directamente desde el puerto Jaipo más de 5.000 huesos de pura diversión transporte ¡Venga, venci, venci ven cá니lo! venci le parecía de cumplir con un fuerte aplauso al payaso Qui Sparta si pero de risa oro le襲as los años Junto de esta viva, Junta Bonsote. ¿Quién es? ¡La Colín! ¡La Colín! ¡La Colín! ¡La Colín! Estamos en la fiesta de Marijau y todos aplaudiendo al ritmo de la música. Bien, palmas, fuerte y dice... ¡E-O! ¡E-O! Oigan, cuando yo diga E-O, todos los niños te lo dijeron muy bien, pero los adultos también deben de gritar E-O. Si van a estar con esa actitud, se van a apagar la casa y no van a estar batallando con ustedes, ¿ok? Y dice... ¡E-O! ¡E-O! EO, EO, EO EO, EO, EO EO, EO, EO EO, EO, EO Ya entendieron, pero los adultos siguen sin gritar EO Última oportunidad EO EO El EO del caballero Usted amigo, el de camisa verde de rayitas Su EO es muy bajito ¿Me puede ayudar? Ok, niños no griten EO Adultos no griten EO Solamente mi amigo de nombre Ay, mi ángel Ángel, tú solito Y dice EO EO ¡Ay, cosita! Puchito, dale un regalo al señor por haber gritado EO Niño o niña Niña, dale un regalo de niña, por favor Ahora todos gritamos EO Fuerte y aplaudiendo, viene música Y dice EO 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 EO, EO ¡Eo, eo, eo! ¡Eo, eo, eo, eo! Y lo digo por el caballero que está a mi lado izquierdo que desde que llegué no me he quitado la mirada de encima, ¿eh? Así que todos aplaudiendo, suéltamela por favor. ¡Eo, eo, 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 eo! dar los besos de pescadito chiquititos no, a pescocitos mejor aplaudiendo, vienen no se vale ahora los señores no aplauden, caballero el no aplaudir, lo único que ocasionan es provocar y si me provocan ¿sabes qué pasa? si me provocan te voy a besar los ojos te voy a tomar desde los ojos me voy a hacer llorar y un beso tomas dos de mi mano y te voy a besar ahora que tú no se crees estás en bonita pereja y los doce de tu piel y me digo sabiosas lástima es mi mujer suelta mi mano ya por favor entiende que me tengo si ya no sientes te dijo que me agarras la mano la canción mejor todos aplaudiendo al río de la música ya sé ya sé ya sé vamos a hacerlo más chido voy a estar de espaldas viendo este hermoso pastel que dice felicidades Marijó cuando me dé la media vuelta todos los invitados a la fiesta de Marijó me regalan un grito así así pero hasta que me dé la media vuelta aplaudiendo suéltalo eso es un gritito yo quiero un gritote segunda oportunidad suéltala aplaudiendo alto lo de siempre con los niños no se batalla a un niño le pides aplausos aplauden les pides gritos gritan ¿con qué batallas siempre? con los adultos un papá ¿por qué no grita? por su machismo chismo ¿qué dicen? ¿cómo le voy a gritar al payaso cara de guapo? pero con las mujeres no hay pretexto mujeres utilicen la imaginación imaginen que no ven a Flacolín cierran sus ojos ábranlos y hagan de cuenta que están viendo a su marido ahora que si su marido está más amolado que yo no se preocupe vuelvan a cerrar los ojos ábranlos y hagan de cuenta que están viendo a Justin Bieber las jóvenes las más grandes David Cepeda o William Levy las más grandes Andrés García o Jorge Rivero y las abuelitas Emiliano Zapato Porfirio Díaz ¿ok? el chiste es que griten suéltala el último grito el último grito el más fuerte de todos aplaudiendo ¡Sol! 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 regalos, muy bien, chequen bien, acá tenemos un caballero de camisa azul rey, usted amigo el que se está buscando, su nombre cuál es, Jorge, muy bien, chequen bien, a partir de Jorge, para acá niños, es mi lado derecho, de Jorge para acá es mi lado izquierdo, si yo me coloco el lado derecho, solamente aplaude el lado derecho, si yo me coloco el lado izquierdo, solamente aplaude el lado izquierdo, si me coloco el medio, solamente Jorge me aplaude, allá déjelo, vamos a ver si me expliqué, aplausos, el lado derecho, gracias, aplausos al lado izquierdo, gracias, Jorge, que lindo, me lo quiero comer, y dice, derecho, gracias, gracias, izquierdo, cuando ya hay más confianza, George, con música suena más padre, suéltala, por favor, izquierdo, izquierdo, Jorge, alto, Jorge, regalo de niño o niña, esto es por haber participado con un servidor, solamente dime, e indícame qué regalo quieres, para niño o para niña, niña, pásame un regalo de niña, por favor, Jorge, ¿tienes niño también?, te metería en un problema, ¿verdad?, pásame también un regalo de niño, Jorge, los ganaste para tus hijos, yo te los llevaría hasta allá, pero no soy tu gato, Jorge, para tu niña, para tu niño, para ti, aplaudele a Jorge, la canción dice, las manos arriba, por lo tanto, todos con las manos arriba, los que no levanten las manos, que no confían en su desodorante, los que no confían en su desodorante, pueden levantar las manos así, o como Barney, así, todos con las manos arriba, aplaudiendo, palmos arriba, aplaudiendo, aplaudiendo, ¿qué está? ¡Felicidades, abarito! ¡Aquí, a mí, a mí, a mí! Y los niños se les quedan viendo, ¡mira! Flacolín trajo la motarga de Peppa Pig. ¡Felicidades, abarito! ¡Felicidades, abarito! Oigan, muestramos regalos de niño y niña y tacataca. ¿Quién quiere regalos? ¡Felicidades, abarito! Pero deben de evitar con más fuerza, con más entusiasmo. ¿Quién quiere regalos? ¡Felicidades, abarito! ¡Felicidades, abarito! Al primer, escuchen bien. Al primer niño que venga corriendo rápidamente, no le voy a dar nada, ¿eh? ¿Tienen que estar bien sentados? Con las piernas cruzadas, con los brazos cruzados, con los ojos cruzados, con la lengua de fuera, todo despeinado. A ese lo van a por chiflar. Miren, miren y observen. Primer regalo en combo. Niño o niña y tacataca. ¿Chequen bien cómo se lo van a llevar? Al azar, sin preferencia, sin favoritismo. Una niña que traiga una diadema de unicornio. Rápidamente. Ah, miren, acá hay uno. Ganaste hermosa. Ganaste hermosa. Denle un fuerte aplauso a la primera ganadora. Al azar, sin preferencia. ¡Más regalos! ¿Quién quiere más regalos? ¡Más regalos! ¡Más regalos! Si me contestan con sinceridad, sin decir mentira, les damos regalos. Sinceramente, ¿quién tiene un papá guapo? ¡Más regalos! ¿Se dan cuenta? ¡Más regalos! ¿Se dan cuenta? El grito es muy bajo. ¿Por qué? Porque los papás no están guapos. ¡Más regalos! ¡Más regalos! ¡Más regalos! ¡Más regalos! ¡Más regalos! ¡Más regalos! ¿Quiénes son las guapas? Las mamás. Si no escuchan cómo el grito es más fuerte. ¿Quién tiene una mamá guapa? ¡Más regalos! ¿Una mamá trabajadora? ¡Más regalos! ¿Una mamá chismosa? ¡Más regalos! Hasta que el chisme de la madre le hizo ganar algo. Muy bien. A todo esto, ¿dónde está tu mamá, mijo? ¡Más regalos! ¡Más regalos! ¡Más regalos! ¡Más regalos! ¡Más regalos! ¡Más regalos! Oigan, niños. Otra manera de ganarse el regalo es bien sencilla. ¿Cómo? Yo empiezo una frase y ustedes la terminan. Por ejemplo, empiezo esta frase de una caricatura que se llamaba ¿Bob Spon? ¡Más regalos! ¡Más regalos! Exacto. Yo empiezo y ustedes terminan. ¿Se llama Bob Spon? ¡Más regalos! Hay otra que se llama Dora la Explora. ¡Más regalos! ¡Más regalos! ¿Los pica pie? ¡Más regalos! ¿Los Power Run? ¡Más regalos! ¿Los padrinos Magic? ¡Más regalos! ¡Más regalos! ¡Más regalos! ¡Más regalos! ¿Conocen que superhéroes? ¡Más regalos! Hay un superhéroe que yo veía cuando tenía la edad de ustedes. ¡Más regalos! ¡Más regalos! ¡Más regalos! ¿Tú también, Ángel? Ahora resulta que eres más joven que yo. ¡Más regalos! Este superhéroe se llama Capital Cavertícola Exactamente La esposa de Ángel bien que sabe Porque es de la generación Hay un superhéroe que vuela por los aires Tiene una S en el pecho Se llama Super Hay otro que te que te la araña Se llama Spider Iron Bad Aqua Flaco Es flacolí como flacomanga En esa parte solamente van a poder Responder los que tengan Easy o Sky O sea, otro nivel Hay un programa en cable que se llama Masayel Otro que se llama Patrulla Cañi Héroes en Pillar Peppa La Cerdí Ya Ora Canal es para que pierda Cartoon Network Hasta lo pronuncian bien Otra vez, otra vez Cartoon Network Niqueló Disney Animal Hasta que trabajo con mi nivel Ahora siguen las novelas Aquí por lo regular los niños casi no responden Porque los niños no ven novelas ¿A poco vieron esta que pasaron hace muchos años que se llamaba La Madras? La Una más antigua Tere San María Merced María Merced María del Vá El Señor de los Mira, los hijos de Chacorta Un programa que nadie vio El Chavo del La Chiri El Profesor Gira Don Ra El Señor Barrí La Capitán de Tamaulipas Ciudad Victoria Y así como vamos a dar regalo Donde hagan más relajo Donde hagan más escándalo Damos premio Con esta canción que se llama Nene Malo Vamos a empezar por toda el área de niños Y seguimos por cada una de las mesas Donde hagan más escándalo Damos regalo de niño O de niña O taca, taca ¿Cuál es el requisito? Que aplaudan al ritmo de la música Y se escuche un escándalo En la fiesta de Marijó Suéltamela por favor Por el mundo Con que se escuche el relajo Con que se escuche el escándalo Con que se escuche los gritos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con las palmas! ¡Hasta el cantero! ¡Mierda! ¡Sor! 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 ¡Alto! ¿Cómo te llamas? Onésima Ya me lo ganas Pero con la noche le más ganas Onésima ¡Vamos! ¡Alto! ¿Y tú cómo te llamas? Ay, Soledad Está sola Soledad Mira Hace más papá Para que estés con niña Soledad ¡Todos con las palmas! ¡Alto! ¿Y tu nombre? ¿Oí? ¡Qué bonito nombre tienes! ¡Tomás quería saber tu nombre! ¡Todos con las palmas! ¡Donde se escuche el relajo! ¡Alto! ¡Alto! ¡Hermosa! ¿Cuál es tu nombre? Abril Abril ¡Híjole! ¡Ganarías, Abril! ¡Pero estamos en septiembre! ¡Aquí está! ¡Eres la primera ganadora! ¡Y todos con las palmas! ¡Fuérrenme! ¡Alto! ¿Cómo te llamas? ¡Siempre! ¿Así? ¡Órale! ¿Te lo llevas? Y también ¿Quién más quiere? ¡Lenado! ¡Allá atrás! ¡Les escucha el grito! ¡Alto! ¡Ya encontré a la persona más relajienta del show de Flacolí y es mujer es guapa atractiva e inteligente su nombre empieza con S y termina con Soledad Soledad es una libretita para que ya notes mi nombre y mi teléfono ganaste hermosa ganaste hermosa para tracción para borra Soledad Esta canción, Soledad, aparte del regalo, es para ti. ¡Todos con las palabras, muerte! 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 ¡Lista de amarijo!